Y hablando de buenas noticias, para mí es una noticia increíble tener acá a una personalidad del derecho como lo es Eugenio Raúl Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema, y una palabra certificada a la hora de hablar de leyes. Y algo que se está pasando de alto en los medios de comunicación es el tema legal del DNU del presidente. Pero bueno, ¿qué puedo hablar yo, que soy estudiante de historia, si lo tenemos a un experto en lo que vamos a hablar a continuación, como es Eugenio Raúl Zaffaroni, que ya está en la línea? Eugenio, llegan Cámpora, los saluda, está en vivo en Radio Sónica. Hola, ¿qué tal? ¿Qué decís? Un gusto. Bueno, lo primero que quería consultarle, hemos visto hace varias semanas... No me trate de usted que me hace más viejo de lo que soy. No, es una cuestión de respeto. Sabe usted que yo cursé unas materias para el CBC de Derecho, y recuerdo tener amigos en la Facultad de Derecho que hasta tenían estampitas con su cara. Al diablo, eso es grave. Pero bueno, bueno, si vos querés, te tuteo. Sí, 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 no hagamos discriminación etaria. Bueno, lo primero que quería hablar con vos justamente es el tema del DNU presidencial, que salió con las nuevas restricciones. Hemos visto hace unas semanas que la Corte Suprema básicamente replicó el DNU que había sacado el presidente. Y me pregunta es, ¿esto puede volver a pasar? Mira, yo no sé hasta qué punto nuestra Corte Suprema está dispuesta a cometer aberraciones jurídicas. La sentencia última es verdaderamente una aberración, es algo que no tiene precedentes. Es decir, tiene varias fallas. Primero, hay una teoría viejísima que hemos sostenido toda la vida, que lo que ejerce cualquier funcionario de la Constitución en el ámbito de su competencia, si no es absolutamente irracional, no es materia de los jueces. Es decir, todo lo que sea medianamente racional, en el ámbito del Ejecutivo, en el ámbito del Legislativo, no lo puede tocar el Judicial. Bueno, acá se ha metido a decir que es irracional lo que disponía el DNU, sin consultar a ningún perito, sin consultar a ningún técnico, diciendo que no había certeza absoluta. Mira, la certeza absoluta en materia de verificación empírica, en la ciencia natural, no existe nunca. Las leyes naturales, bueno, son leyes de alta probabilidad. Cuanto más la sometes a experimentación, bueno, mayor es la probabilidad. Pero si un día resulta que no se confirma, hay que reformar la ley, ¿no? Las cosas se caen para abajo. La ley de gravedad, sí, lo verificamos todos los días, se caen para abajo. Pero si mañana una cosa se caen para arriba, y bueno, habrá que modificar la ley de gravedad. Eso es una... De modo que, históricamente, nosotros siempre hemos dicho que cuando algo es discutible en el ámbito técnico, en cualquier ámbito técnico, pero en la medicina, sobre todo en caso de mala práctica, hemos dicho siempre, bueno, un médico aplicó tal procedimiento, se murió el paciente, pero los peritos me dicen, bueno, es un procedimiento que está conforme a las reglas del arte, no está del todo probado nada, acá hay otro alternativo, pero bueno, los dos están en discusión. Y en tal caso no nos metemos, porque no podemos meternos a resolver una cuestión de escuelas médicas. Acá se metieron a resolverla, y con el conocimiento que le da la televisión, claro, nada más. Ni siquiera atendiendo a todo el conocimiento de la televisión. Bueno, primero eso, segundo, se metieron al violar la regla de las cuestiones políticas no judiciables, que es aquella en la cual no se puede meter un poder en el ámbito constitucional del otro. La Corte emitió una orden, una orden de policía sanitaria federal, interprovincial. Y bueno, no sé, creo que se ha metido en un lío interesante, porque, bueno, será una cuestión de probar la causalidad. Pero si esa orden ha provocado muertes, o ha servido para no interferir un proceso causal de muertes, bueno, yo no sé hasta qué punto no puede haber una responsabilidad. Un abuso de autoridad del 248 en concurso ideal con una responsabilidad por homicidio culposo del 84, ¿no? En fin, esto no lo aseguro. Pero habría que probar la causalidad, ¿no? Pero probada la causalidad, bueno, sí, podríamos encontrar unas circunstancias de estas. Bueno, ¿qué querés que te diga? Realmente esto no, no, la Corte no tiene precedentes. Realmente no, no tiene precedentes. Ahora, justamente, como vos marcabas, tanta responsabilidad que tiene la Corte Suprema y meterse en un ámbito que no debería ser el suyo, en base a esto, ¿puede haber sanciones internacionales para la Corte Suprema? No, las sanciones internacionales son para el Estado argentino siempre, ese es el problema. Por eso dejé de cursar derecho. Son para el Estado argentino. No, lo que quería decirte, sí, cuidado, estoy, ojo que no estoy imputándole a la RETA la cosa, ¿eh? Sí. Puede no gustarme, estoy enfrente de lo que diga la RETA, etc., pero la RETA no lo hizo. La RETA se acudió a la justicia, la orden la dio la Corte, la luz verde se la dio la Corte, no se la tomó él por su cuenta. De modo que esa responsabilidad es exclusiva de la Corte, no de la RETA. Independientemente de que no me guste el personaje, ¿cómo se frena? No, no, cuidado, no, 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 pero la RETA no. No, fue la Corte, fue la Corte. Ese es el problema. Por eso que eso no tiene precedentes. ¿Y cómo se puede frenar, Luis, Raúl, este trato de la Corte? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo se puede frenar? Yo digo que la Corte está pasando por arriba de muchos derechos de los argentinos. ¿Cómo se puede frenar eso? Bueno, creo que hay un problema que excede esto, que es el problema de la estructura de la Corte, ¿no? No sé, nosotros tenemos la Corte más chica de toda América y de toda Europa. Eso es una locura, ¿no? En definitiva, tenés concentrado en tres personas, porque son cinco, pero tres hacen mayoría, bueno, el control de constitucionalidad, el control de convencionalidad y la última instancia de cualquier materia, de cualquier proceso de todo el país. Eso me parece que republicanamente es una concentración de poder que es muy peligrosa y republicanamente insana, ¿no? Sí, lo vimos últimamente. No, no, sino de república, ¿eh? Bueno, toda concentración de poder es peligrosa. Y una concentración de esa naturaleza más peligrosa todavía. Con otros problemas que, bueno, de funcionamiento, etcétera, porque, bueno, cinco personas no son superjueces ni superhumanos, ¿no? Claro. No es el Ibermetsch de Nietzsche ni Superman, ¿no? Entonces, qué sé yo, ¿cómo pueden hacer 13.000 sentencias por año? Obviamente, que son máquinas de firmar. Eso lo vi funcionando dentro de la corte, ¿no? Claro. Porque la corte nuestra necesita tener por lo menos 15 jueces. Estar dividido en salas especializadas para las cuestiones de arbitrariedad. Y, bueno, y así se puede más o menos emparchar dentro de, sin salirnos de la Constitución, ¿no? Con la Constitución vigente, quiero decir. Y si vamos a pensar en una reforma constitucional en el futuro, etcétera, sí, pues, puede pensarse otra cosa. Pero momentáneamente, dentro de nuestra Constitución vigente, y eso se puede hacer, ampliar el número de ministros, llevarlo a 15, 18, dividirla en salas. En fin, eso lo haría funcionar dentro del marco constitucional mucho mejor, ¿no? Eso, estoy prescindiendo del nombre de personas. Claro. De esta última sentencia, ¿no? Lo he pedido ya como ingeniería institucional, digamos. Sí. Eugenio, clarísimo, te agradecemos un montón por la comunicación. Y, bueno, próximamente esperamos tener una charla más larga. Hoy disponíamos de pocos minutos. Te mando un abrazo. Dale, cómo no, igualmente. Un gusto. Bueno, ese fue Eugenio Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ex juez de la Corte Suprema. Bueno, como verán en materia de derecho, palabra autorizada. Y, bueno, y ese fue también el programa de hoy. ¡Gracias... ¡Gracias! Gracias.